Mercedes-Benz W124-320E, modificado por Lorenzer. El modificador europeo le ha dado a esta Mercedes de ese espectacular tono café, combinado con esa increíble tapicería beige, incluyendo también los ya conocidos Ruines Lorenzer, que fueron considerados los más hermosos de los 80s y 90s, con también salidas en el exhausto diferentes de manera recta por el bumper. Como podemos observar también el vehículo tiene una capota negra en contraste. Muy bien amigos, los dejamos para que disfruten de este espectacular Mercedes-Benz Car Violet. Gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.